Un amigo me encontró, ya se va a quesar de tu novia. Me perdió mi orden, cuando se anunció su boda, a lo hizo yo sentir que mi vida terminaba. El deseo de morir, me metió dentro de mi alma, te lastimaba. Me perdió mi orden, cuando se anunció su boda, a lo hizo yo sentir que mi vida terminaba. Últimas noticias, de caseros por amor, en su mirada dolor y desinación. Un amigo me encontró. Ya se va a quesar de tu novia, me perdió mi orden, cuando se anunció su boda, a lo hizo yo sentir que mi vida terminaba. Me perdió mi orden, cuando se anunció su boda, a lo hizo yo sentir que mi vida terminaba. Me perdió mi orden, cuando se anunció su boda, a lo hizo yo sentir que mi vida terminaba. Me perdió mi orden, cuando se anunció su boda, a lo hizo yo sentir que mi vida terminaba. Me perdió mi orden, cuando se anunció su boda, a lo hizo yo sentir que mi vida terminaba. Me perdió mi orden, cuando se anunció su boda, a lo hizo yo sentir que mi vida terminaba. Me perdió mi orden, cuando se anunció su boda. Me perdió mi orden, cuando se anunció su boda, a lo hizo yo sentir que mi vida terminaba. Me perdió mi orden, cuando se anunció su boda, a lo hizo yo sentir que mi vida terminaba. Me perdió mi orden, cuando se anunció su boda. Me perdió mi orden, cuando se anunció su boda.